Todo tiene su final, nada dura para siempre Veo como el amor se va, me sorprende cuando vuelve Y se quiere marchar de nuevo, aún no entiendo lo que debo hacer Dicen que es algo inmortal, pero cada día se muere Intenta resucitar, solo lo ven los que creen El amor es algo eterno, creo que es cielo en el fuego Y aunque cada vez me quemo, sigo en busca de unos besos que... Revivan este corazón, que ya está casi muerto de tanto dolor Ya lo he intentado todo y nada me resulta ¿Dónde están los labios que tiene la cura? Para que me revivan este corazón, que ya está casi muerto de tanto dolor No encuentran al culpable porque ya se oculta No encuentran al culpable porque ya se muerto de tanto dolor ¿Dónde están los labios que tiene la cura? Para que me revivan este corazón, que ya está casi muerto de tanto dolor No encuentran al culpable porque ya se oculta Será... Será que yo tengo la culpa O sea... O sea... O sea... Vivo con ganas de amar Parece ser mi castigo Nunca sé si durará Yo se lo dejo al destino Confieso que me da miedo Aún entiendo lo que debo hacer Pero así debo vivir tal vez Viendo a un nuevo amor morir después Te derroto todo de mí y no sé Y si algún día encontraré los besos que he ¡Ay, excelente! ¡Display! ¡No, maracaibo.net! Que ya está casi muerto de tanto dolor Ya lo he inventado todo y nada me resulta ¿Dónde están los labios que tienen la cura? Para que me revivan este corazón Que ya está casi muerto de tanto dolor No encuentran al culpable por ver si ocultas ¿Será que yo tengo la culpa?